déjame adivinar ya exprimiste del terror hasta más no poder y aún así no sabes qué hacer para esperar el próximo capítulo pues tranquilo que para eso llegó a mí no a mí no es una aplicación con un sinfín de comunidades cualquier cosa que te guste lo encontrarás en camino como por ejemplo el amino desde el terror donde puedes publicar tus personajes discutir teorías o simplemente reír de buenos memes que hace en la comunidad y ahí aprovecha porque estaré haciendo un pregunta y respuesta en este mino puedes preguntar lo que quieras y yo lo responderé para participar en la mina de delta room solamente es clic en el link de la descripción o del primer comentario fijado y sigue las instrucciones para descargar o puedes descargar al vino desde la app store de tu preferencia y luego buscar delta room una vez descargada y recuerda puedes encontrarme buscándome por mi nombre de usuario de dark rockman anteriormente en teorías locas de delta room 1 el dark world es un juego imaginario 2 sus habitantes los darners son juguetes animados por los recuerdos de las personas que crisis conoció rey del caos es el recuerdo del verdadero padre humano de crisis ok realmente no tenía planeado hacer batería sobre del terror porque en serio que ya cubrí demasiado de ese juego y realmente no esperen que esta teoría sea súper larga o loquísima tipo jevil c-san ok también quiero aclarar de que para esta teoría me estoy basando un poco en una de matpat de game story cuyo link dejaré abajito en la descripción en mi último vídeo muchos de ustedes mencionaron un pequeño gran cabo sueldo que dejé de esta teoría hoy si no has visto en mi teoría anterior este recomiendo que le echo un ojo sobre todo a la última porque básicamente este vídeo es una extensión de esa teoría a ver qué andaba a el cabo suelto básicamente todos me señalaron y me preguntaron en donde cuadra jevil en todo esto si el dark world es una partida de rol donde los personajes importantes son personas que chris conoció quién es jevil pues antes de responder esto tenemos que saber bien qué caracteriza al jevil del juego que conocemos a ver para los amigos que no lo conozcan se los presento este es jevil un jefe opcional de delta rock y como la mayoría de los jefes opcionales de los videojuegos es difícil como un demonio a jevil lo encontramos una parte escondida del castillo atrapado en una prisión y nos dice cosas tan virtudoresca como que en realidad él no está atrapado sino que el resto del mundo lo está y él es el único que está libre cosa que claro no nos hace dudar de su mental luego de esto hacemos una pequeña misión secundaria para encontrar los tres pedazos de la llave arreglar la llave meternos en esta prisión de jevil y ver el infierno que es esta batalla en serio este desgraciado me hizo la vida imposible luego de que lo derrotemos ya sea de forma pacífica o a puño limpio y hablemos con siam el gatote de la tienda podemos rescatar ciertos detalles sobre jevil es hiperactivo le gusta jugar juegos sabe que realmente estamos en un juego no es malo per se pero es peligroso y con esta característica personalmente creo que es un poco obvio el quién es jevil re doble de tambores por favor jevil es crisis ok 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 déjenme explicar creo que jevil es la versión joven de crisis o sea un niño imperativo bromista y que todavía no aprende a decidir lo bueno y lo malo pero vamos poco a poco por rockman cómo vas a decir que es crisis hiperactivo crisis todo lo contrario lo sé pero tengan en cuenta que este es un personaje de un juego de rol personaje que cuyas características reales están exageradas al mil por ciento porque seamos sinceros crisis el niño tímido que hace bromas no es tan pintores como jevil el bufón del reino que no sabe distinguir lo bueno de lo malo y su mera existencia es un peligro para todo el reino podríamos decir que jevil básicamente la representación de la imaginación de crisis o su espíritu de niño de esta forma si tenemos que los darners son juguetes y chris al crecer dejó de jugar con ellos por ello se nos dicen que los liners los abandonaron y de paso vemos que jevil está encerrado y alejado de los demás darners se puede entender como chris reprimiendo su niño interior al ir creciendo poco a poco es en parte por eso que jevil es tan hiperactivo porque representa tal cual el espíritu un niño jevil es caos libertad y creatividad y por supuesto se siente solo porque ya no tiene con quién jugar desde que a real se fue de la vida de crisis y éste tuvo que crecer quiera o no y hay que incluso jevil nos confirma que todo esto es un juego de rol porque antes de comenzar la batalla nos dice que citó no es un simple juego de números los puntos de vida de gaseo pierdes y así que sí creo que realmente jevil es como esa versión de crisis de pequeño pero más exagerada el niño interior de crisis que quiere salir a jugar veo esto como crisis creando una misión secundaria de la aventura que puede ser omitido sin ningún problema pero completar esta emisión nos da un poco más de información sobre el mundo que nos rodea y la gente que habita en este en pocas palabras y en conclusión chris eres un buen jodido game master sigue así de todas formas hay un pequeño detalle sobre jevil que me tiene la cabeza partida y no pude encontrarle una respuesta como tal así que ha sido su ayuda cuando derrotamos a jevil y sim nos habla un poco más de él nos dice que él no era tan loco hasta que de repente conoció a alguien y terminó de esa manera ahora quién fue si alguien conoció que lo dejó de esta forma claro tienes que ser alguien que sepa que todo esto es un juego mucha gente indica que podría ser gaster o chara pero siendo sincero por muy bien que me suena el hecho de que jevil conoce a gaster o a chara y por eso se volvió tan loco no le encuentro un poco de sentido en esta teoría así que necesito tu ayuda me gustaría saber qué opinas con respecto a ese tema quién crees que fue el causante de que jevil se volviera tan loco y también necesito que me digas por qué ya eso es todo todo amigos creo que ya cubrí todo lo que tiene descubrir sobre delta room nos vemos en el próximo capítulo de delta room no te olvides de sabes si quieres preguntarme cualquier tontería lo que se te ocurra hasta ni siquiera tiene que ver con delta room puedes hacerlo en el amino que dejaré en la descripción y también dejar la aplicación marico que sea muy buena recuerda también que tengo un disco donde si quieres podemos hablar pendejadas o teorías como quieras está en la descripción también y como siempre chicos les si te gustó subí para más contenido un abrazo nos vemos en la próxima adiós y ¡Gracias!